Mi nombre es Jorge Salazar Pérez, soy de aquí de Nimariñac, de Chiripó, de Turialba, soy clan de Tiruric, significa cacao. En la parte de comodición de Cabeca, ¿cuáles rituales, digamos, en la cultura Cabeca son más representativos? ¿Cuáles son los más importantes, los rituales que hacen ustedes? Eh, ya hay, eh, el burisico, eh, cambiar la mano de, digamos, de chicha, digamos, cambiar de banana así, y todo eso, digamos. En, y la parte, digamos, de, de los hojos. Ajá, sí, de hojos y de todo eso. Eh, existen historias que, que nos, nos cuente sobre la comodición Cabeca, digamos, hay historias de la cultura que hablan de, de la comodición en sí. Sí, sí, digamos, eso existe, digamos, hay, la cultura que cuenta la historia y como, como nació desde el principio, todo eso, y va allá también Talamanca. ¿Qué, qué narraciones debemos usar para fortalecer la comodición, digamos, cuáles son de esas historias, eh, con narraciones, cuáles son las más importantes que deben aprender los niños, sobre todo? Sí, los niños, digamos, estudiar, estudiar, estudiar mucho y apoyarlas y que vaya al colegio también, todo eso, sí. Sí, sí.